Y vamos camino a cenar. Afortunado yo, voy con puras chicas. Bueno, que cada una está por su tema y están hablando de boobies, o sea. Pero bueno, ¿de qué más podrían hablar las chicas? Green. Creo que vamos a ir a cenar sushi. Watch out. Tenemos Brasil, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos y los chicos de México. ¿Cómo te sientes, dude? Triste por un lado porque ya se acabó el evento. Pero nos la pasamos chido, ¿a poco no? Ah, claro. Muy padre. Sí. Y mañana será una aventura bastante interesante. Es una tienda esta. De pipas para fumar marihuana. Bueno, ah, fin. Vamos a correr porque nos dejan. No, no. Seguiremos. No, no, no. No, no. No, no, no. Están en la vida. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eso es definitivamente lo que suceda a la comida. No, 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 no.